Como siempre he dicho, alianza bueno, orda malo. Buena, buena cabros, aquí nuevamente Carloco Capi con un gameplay mañanero. Bueno, dicen que has entregado tu vida hacia los curas y que ellos han abusado de ti lentamente, pero así se te ve con una sonrisa de oreja a oreja. Hoy yo me vacuné con esa vacuna, con la vacuna de carne, mentira. Entramos de M cabros, entramos de M, entramos de M, es más pajero también, obviamente. Esto se las va a comer todas, mira cómo se las come, mira cómo se las come, mira cómo se las come dobla. Hay que ser amable, si uno va a una raid o a una dungeon, no tenís que enojarte con los demás, si todos están aprendiendo. Mussolini. No es lo mismo que te digan, hoy anda a matar cuatro ovejas, va y las mata y volví. En cambio, si uno lee la misión es decir, no, ¿sabes qué? Mis cuatro ovejitas se enfermaron, le dio COVID a las cuatro, entonces tengo que matarlas, ¿por qué? Porque me pueden enfermar a las demás, entonces ya uno va con otra mentalidad, uno va porque tiene que sacrificar a esas vaquitas o ovejitas, no sé qué. Me fui. Bueno, oye, ¿sabes qué? Vengo a matar a estas cabritas que tienen COVID, ya. El mata vieja. El nombre lo dice todo, o sea, bueno, veo una vieja, va y para allá la mata, tres puñalas y listo. Mata y después va y para allá. Le dice, oh, gran señor, he matado a las cabritas que tenían COVID, o cerdo, o vaca, no sé. Pero fue a matar las aguas que tenían COVID, las sacrifique. Comámonos su carne en honor al dios Odín. El primero de ellos es el ibuprofeno, que, bueno, ¿cómo te podéis poner ibuprofeno en un juego? Oye, sé que necesitamos a alguien, ¿a quién necesitamos? Al ibuprofeno, puño, o sea, no sé. Suena raro, es como ponerse carpintero, va. Puta, no, si es que maté unas cabritas que tenían COVID, puño, porque se iba a esparcir una enfermedad ahí. Un virus en acero, puño, iba a contagiar a la mayoría de los guanos y iban a hacer fiestas ilegales y todas las guas, puño. Iban a estar los humanos ahí con la elfa, la elfa de sangre, aunque todavía no aparecen, pero las guanas están ahí escondidas. ¿Por qué? Porque trabajan en bajo mundo, puño, las guanas se ofrecen. Por eso no salieron aquí, porque se andan ofreciendo, por eso. Psicótica, psicótica, puño, ¿quién se pone psicótica? O sea, tenés que estar enfermo ponerte psicótica, ¿te imagináis? O sea, el pololo de esa mujer que anda viendo que en sus personajes de los videojuegos se pone psicótica. O sea, yo termino con ella el tiro, pues sí. Un día de esto me quedo dormir con ella, el otro día amanezco todo apuñalado, no, ni cagando, no. Los conejos se lo vengo diciendo del otro juego también, porque hay conejos en todos los juegos. ¿Por qué gobernaron el mundo y no nos dimos cuenta? Si quieren matar a los trolazos de la horda, trolazo. Pues adelante, matenlo, porque son enteros troles. Los nitorrincos también nos quieren gobernar, pero entre ellos hay una disputa. Una disputa entre los nitorrincos y los topos. Me mataron. Me mataron, güey, me mataron de verdad. Ya tienen malas, po. Lo que pasa es que los topos son más así... Ya vi que son como menos comunistas los topos, po. Me mataron, mataron. Cagué, güey, tan manco soy. Entonces, claro, los nitorrincos son más capitalistas, son más de derecha. Entonces ahí, puta, legal si no estoy hablando tonteras. Los animales tienen jerarquía y tienen sistemas políticos igual que nosotros. Mena, yo sé que tú tienes familia y que trabajáis aquí por el dinero y que necesitáis alimentar a tu familia. Yo sé que también tienes un cachorrito chiquitito que está yendo a la escuela. Pero puta, lo siento, mi misión es matarte y... Le tengo... Y que después me viene... ¡Oh, mira! ¿Quién es? Es el carpintero. ¡Oh! Y dicen que no duerme. ¡Oh! ¡Pfff! Moja entera. Ando a cocinar mierda. Oye, Gandalf. Aquí llegó Frodo. Frodo negro. ¡Con la mía verga! ¿Qué te ha pasado en la cara? A ver. Yo tengo un infiltrado. Un topo. Un toposaurio. Y me acaba de comunicar de que los nitorrincos le acaban de declarar la guerra a los topos. Porque los topos se aburrieron de la jerarquía que tenían los conejos. Y apareció un revolucionario. Fidel Topocastro. Y entonces se armó la revolución toponista y derrocaron a los conejos. Los nitorrincos le tenían mal la puta. Cuando a los conejos se fueron andando a los nitorrincos. Y les dijeron a los nitorrincos. Y les dijeron a los nitorrincos. Y se que. Apareció el Topocastro y nos derrocó. ¿Qué tenemos que hacer? Y sabían ustedes que. Que hace tiempo. Los nitorrincos estuvieron en guerra. Y ahí peleó un soldado jovencito. Ornito Hitler. Así se llamaba. Ornito Hitler. Y esa buena hora llegó como al poder del ornitorrincos. Y le acaba de declarar la guerra. A los topos. Vamos a cagarnos en la risa no más pues cabrón. Vamos. Este video no estuve tan ordinario. Bueno. Que verán.